...se oponía, pero ya no se buscaba el fondo, las razones profundas y sobre todo el beneficio de la ciudadanía. Estaban imperando más los cálculos políticos electorales de que si digo esto, si voto así, ¿cómo me va a afectar a mi partido para ganar o perder imagen o aceptación electoral? Por eso promovimos este grupo plural. Un grupo plural Dele para adelante, por favor. Que se... Ah, no, pues ya no está. Bueno, es que estoy aquí. Ese es el grupo plural. Está Germán Martínez Cáceres, ustedes lo pueden oír con Ciro Gómez Leiva, ha tenido mucha popularidad, ahora ya está. Es muy articulado. Germán fue presidente del PAN y después nos abandonó y se fue a Morena. Y después se fue a Morena y los abandonó. Y bueno, de hecho nunca estuvo en el partido de Morena. Estuvo como diputado plurinominal por Morena. Y recibió muchas invitaciones del presidente Andrés Manuel. Y también después lo nombró director general del Seguro Social. De ahí fue cuando tuvo algunos problemas con la Secretaría de Hacienda porque no le querían dar recursos. Y entonces aventó la chamba. Y después, poco después de eso se vino y...